Descendencia, subterráneo Salgo corriendo y es muy tarde, la alarma no sonó y suelo desvelarme Enfermedad sin cura, adicto a las sustancias, locura y dependencia, sin ti respiro ansia Vacía las botellas, hebre los corazones, pulmones llenos de humo, son estos los ratos que disfruto Al lado de mi hermano, fumando del fruto, cosechado en meses, nubes en mi cuarto Parece que en el cielo estoy fumando, pase, la noche es muy larga, hay demasiada hierba Vuela, aléjate del puto planeta, tardes apuntando en la libreta Siéntate conmigo, tengo un sillón volador, amigo y flota Llega hacia el espacio, solo dale fuego y en ese vacío Ríos en mi cuarto y no dormiré solo, locura y soledad Ellas me acompañan hasta el colchón, mi mejor amigo el papel y la tinta Con humo se curan las heridas, ocupado triste, esperando el toque No puedo con tus recuerdos y cierro los ojos, veo siluetas de ti Me mantengo aquí, en mi nube de humo, viendo como consumo mis años Regaños de la jefa, pintas con lavanda, fumando hierba buena, destrozo yo la barra No, no he tomado mi libreta desde hace unos días Despego en las mañanas, dos días me acompañan Empaña la cortina de humo, mi mirada triste Solo música para sentirme bien, muy bien Donde envolver penumbras en mi mente provocan travesuras ¿Qué? ¿Qué pasará esta noche? Tengo unas caguamas en el refri, en el frasco un toque Quisiera morir en la curva, mi timidez se transforma En adicción a sustancias, intoxicaciones asian Ratos tristes que plasman, tristeza en el alma Vueltas en el aire, la muerte llama al teléfono Propuesta pa'l baile, parece que demoraremos Llegaremos tarde, nubes en el cielo, es un viernes por la noche Sentado en la azotea, rapeando se encuentran las voces Creadas por mi mente, en trance mi cerebro, en shock mi cuerpo Me lleva el viento flotando, con el humo en el pecho Aprovecho el viaje, solo escribo para relajarme Resistencia, el jeus, el subterráneo